Estamos de vuelta con más información, tenemos detalles de última hora. Anteriormente le estábamos comentando acerca de una serie de operativos, diligencias y allanamientos que se estaban desarrollando. Aparte de, también se están desarrollando otros operativos, pero en esta ocasión en contra del narcotráfico. Los primeros que mencionábamos cuando iniciábamos esta hora informativa son con respecto a la extorsión. Ahora estamos hablando de otro tema, el Ministerio Público en Seguimiento a investigaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en conjunto con las distintas instituciones, están llevando a cabo, Andrea, 18 allanamientos, 18 allanamientos en estos momentos. En contra del narcotráfico, precisamente, Gadiel, acá tenemos más información por parte del Ministerio Público. Las diligencias de allanamiento registrado, inspección y secuestro. Estamos diciendo, se lo voy a repetir, Las diligencias de allanamiento registro, inspección y secuestro de indicios se desarrollan en los departamentos de Escuintla, Petén, San Marcos y Xuchitepec. En esta ocasión estamos hablando que son cuatro departamentos distintos, Gadiel, en donde se están desarrollando estas diligencias. 18 allanamientos en Escuintla, Petén, San Marcos y Xuchitepec. Esta es información preliminar que tenemos hasta el momento. Información en desarrollo. Estaremos pendientes qué resultados vayan a generar cada una de estas diligencias. Todo esto es seguimiento a investigaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. Y como se menciona en esta ocasión, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en conjunto con la Policía Nacional Civil, está realizando estos 18 allanamientos. Aquí tenemos más datos que en estos momentos se informa de este operativo en desarrollo, en seguimiento a estas investigaciones. Son 18 diligencias, 18 allanamientos. Y los departamentos son Escuintla, Petén, San Marcos y Xuchitepec. Aquí ya estamos viendo, pues, por el tipo de vivienda, ya es la Costa Sur, donde se están realizando estos allanamientos. Hay palmeras y todo el mismo, la misma vegetación, pues, relata que son en el área de la Costa Sur. Por esta fotografía que tenemos en estos momentos en pantalla de estos 18 allanamientos. Recordamos que estamos hablando de Escuintla, Petén, San Marcos y Xuchitepec. Estaremos pendientes de toda la información que estos generen. Ya inició el fuerte despliegue policial. De hecho, acá tenemos una de las imágenes de cómo estos uniformados intentan ingresar a una de las viviendas que ya se tenía vista por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Estos operativos recientemente han iniciado también. A partir de las 6 de la mañana inició el fuerte despliegue policial y vamos a estar pendientes y monitoreando cada uno de estos detalles.